Si me pido un beso en tu mirar, ya me tengo una cita a reservar Una copa, no vela y tu mirar, ya sé que tú no eres mala Vete de nuevo después de tantos años La misma carita, el mismo corpito, eso es un milagro Tu sonrisa marca del mío que pasaron los años Quiero volver contigo para hacer que te hice mucho daño Besarte otra vez, chingarte otra vez, sentí yo tu piel La última vez, porque yo te quiero y tú a mí me quieres Tenerte bien chimba, aquí para siempre Porque yo te quiero y tú a mí me quieres Tenerte bien chimba, aquí para siempre Pero quiero saber si tú vas a volver, dime si tú vas a volver Vida en la playa tomando un café Como aquella primera vez que yo siento tu piel, yo te quiero tener Dime qué vamos a hacer esta noche, bebé Yo te quiero sentir encima de mi piel, encima de mi piel Si me pierdo que es en tu mirada, yo tenemos una cita reservada Una copa, no vela y tu mirar, yo sé que tú no eres mala Si me pierdo que es en tu mirada, yo tenemos una cita reservada Una copa, no vela y tu mirada, yo sé que tú no eres mala Porque yo te quiero y tú a mí me quieres Tenerte bien chimba, aquí para siempre Porque yo te quiero y tú a mí me quieres Tenerte bien chimba, aquí para siempre Pero quiero saber si tú vas a volver, dime si tú vas a volver Vida en la playa tomando un café Como aquella primera vez Si me pierdo que es en tu mirada, yo tenemos una cita reservada Una copa, no vela y tu mirada, yo sé que tú no eres mala Si me pierdo que es en tu mirada, yo tenemos una cita reservada Una copa, no vela y tu mirada, yo sé que tú no eres mala Wars Week, de aquí pa'l mundo papi Yeah Gracias por ver el video.